bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos con la campaña de un charte de momento preferiría otra trampa mortal en este momento espero que estemos cerca del final ok ahora sí a ver si pasa algo más interesante en este capítulo dramático con estas estatuas porque decorar el sitio de entierro de un tesoro o construir pruebas elaboradas o no se están perdiendo algo o every estaba muy aburrido aquí tiene que ser otra otro acertijo a fuerzas es otra cruz al menos esta tiene algunas joyas no hey no la toques pero por qué mírala es lo único valioso que vimos en esta cueva cierto esta es otra prueba avaricia sí o la falta de ella bien entonces tiene que ser las monedas ¿estás seguro? sí bastante bastante tendrá que bastar bien solo solo toma una avaricia entendido ojalá no sea una trampa wow 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 jajaja reconoces la forma es Madagascar mira aquella estrella es Kings Bay así es hijo de perra se está burlando ¿de qué hablas? Avery se burla de nosotros se supone que era aquí así que ¿dónde está el tesoro? es decir Kings Bay genial ¿luego qué sigue? ¿el polo norte? ¿el espacio? Nathan a aquellos que sean dignos les aguarde el paraíso él estaba reclutando ¿quién reclutaba? Avery estaba reclutando ¿reclutando para qué? oh mierda caballeros caballeros sí que son ruidosos las armas al suelo despacio todavía te debo de la última vez arrojarme por una ventana no te alcanzó Rave Rave responde estoy en el cementerio Nadine estuvieron aquí sí los tengo delante de mí ¿qué? ¿dónde estás? regresa a la catedral sigue los pozos voy en camino y por el amor de Dios no les dispares más vale que te apures Kings Bay sí pero ¿dónde en Kings Bay? necesitarás esa cruz para saberlo pero solo hay dos personas que saben cómo usarla déjame adivinar ustedes si confías más en Rave vas a tener que esperar sentada lo siento chicos no vine a negociar tráeme el crucifijo no es un crucifijo ¿qué? bueno técnicamente un crucifijo es una cruz que bueno no importa no la toques ya se habían tardado con los disparos vámonos 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 cúbrete cúbrete ¿por dónde? no tengo arma madres pues a ver si llego ok ya vi por dónde tengo que seguir entendido súbete súbete la mierda ¿es en serio? debemos bajar de esta cosa se le corre le corre Nathan ahí está balas 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 vamos a flanquearlos a la madre ok trepar para salir hay que subir para salir lanza la cuerda aquí vamos si llego no 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 córale córale te llamabas cóbrete 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 vale queso es que eran dos ni de chiste afuera desaparecía arriba esta vez no me voy a pendejar y órale por acá no ok puta por acá órale vámonos ay wey cóbrete cóbrete órale muéranse perros no ma ya no ma le dispare un buen ah es que creo trae blindaje órale rápido échale neta estaba atrás del muro me vas a decir que eso me mató no tengo granadas vale queso madreatelo madreatelo espérame 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 me lo voy a madrear ya hasta ahí te hasta ahí te llamabas órale súmate ya necesito balas y llevarme la escopeta de este tío no traía la aqua 47 que yo recuerdo dinamita ok ya tengo dinamita este y escopeta con eso con eso me tiene que bastar ay güey muévete muévete córrete órale cuántos faltan ya lo mataron ay güey prefiero esta que la escopeta ya te llamabas vámonos ahí está vámonos vale larga historia la versión corta sácanos de aquí vale larguémonos más disparos aquí tiene que haber a fuerzas ay güey solo conozco un método para destruir la torreta ahora córrete chale 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 recarga recarga listo vámonos 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 no 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 hijo de perra muerete 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 hasta una bala a ver si les llega mi granada muerete muerete ahí está ay güey quien me dispara súbete súbete te llamabas cabrón pero me necesito balas ya no traigo suéltate recarga de una vez recarga recarga acá puta ya no hay dinamita aquí es que necesito balas a fuerzas gente porque si no se me van a dejar caer un buen y ni como ahora si que no voy a tener con que defenderme pero parece que ya ahora si vámonos córrele antes de que puta brinca 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 idiota ahí está dejen que que Nathan y sigo sin saber porque no puedo cambiar la mira para que ahora apunte con la izquierda pero bueno vale te llamabas bueno tal vez no ok uno menos deja que me recupero un poco y vas a valer queso cabrón mierda aguantenla no 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 donde están donde están había otro sigues tu cabrón rápido déjame recupero déjame recupero ya seguro vamos a dejar esto vale avánzale avánzale otra vez te cae se llamaban vámonos 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 larguemos de aquí juta a fuerzas supongo que por algo me están poniendo aquí el rifle es una caravana no no sé cómo se llama este arma una carabina o caravana la neta así que si me equivoqué con el nombre ya saben por qué gente asómanse cabrones quiero que se asomen ahí está agarrate ok ok ven acá y como ya sé qué tengo que hacer me aviento de una vez pues deja de fregar cabrón recarga recarga porque no disparo neta ah tengo zoom, oh yeah no me había dado cuenta hasta ahorita ya son todos quédese se llamaba, o todavía no, no sigue vivo ya ahora sí, vámonos, me gustó mucho esta arma me gustó mucho esta carabina vale, vámonos, vámonos, vámonos mierda, o sea, que no, que no te, se cansan de joderme la vida es que no puedo, buena mínimo, mínimo sé que no estás inútil es para allá, no, no hay un objeto por el cual nos podemos aventar a nuestro, que es por acá abajo, no por arriba vámonos corre, corre, corre eso estuvo cerca, ¿no? le dispararon a mi maldito avión, Nate estamos bien, gracias ¿qué tan rápido podemos estar en Madagascar? ningún tesoro, ¿eh? aún no no sé de qué estás hablando, mira somos ricos dios supongo que es algo ¿y crees que el resto está en Madagascar? había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso sí, tal vez esté allí esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? de la cruz, de San... mira, es como dije antes creo que Avery estaba reclutando gente la cruz era una invitación las cuevas eran solo algún tipo de iniciación no, todos pasamos, ¿eh? que bien, Victor ahora tendremos parches de ojo y loros no entiendo, ¿por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? para poder protegerse mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto ¿por qué dices sus tesoros? solo piensa en esto Thomas Tew era un pirata exitoso por mérito propio ¿qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él ¿qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? eso haría que el botín Gansway pareciera insignificante exacto santo cielo bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kingsvale era un viejo refugio pirata en la época de Avery lo conozco bien, el lugar es grande ¿y lo más específico? bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada ya sabes ¿qué es tan gracioso? la gente que sobrevivió a las cuevas los reclutas ¿con qué cosa se quedaría? hay un volcán en esto si hay un volcán cerca de Kings Bay será mejor apresurarnos típico tiene que haber un teléfono de Sony hola hola, Nate hola cielo hola, no podía contactarte ¿estás bien? sí, por supuesto ¿por qué? vi en las noticias que hubo inundaciones tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea sí, claro sí, sin duda nos castigó duro claro el equipo se averió pero no hubo heridos ni nada bueno, eso es lo que importa ¿comenzarán a trabajar mañana? se pospuso, de hecho aquí dicen que es posible que precisemos 10 días más oh, 10 días está bien ¿qué te parece si compro un boleto entonces? ah, sabes que no hace falta está bien, además estos tipos siempre tienden a exagerar seguro que será menos tiempo de acuerdo no te apures y mantente a salvo lo haré como siempre ah, ya tengo que irme lo lamento Jameson me está llamando ok te amo también yo ¿qué dicen los satélites, Víctor? ahora absolutamente nada perdí la señal hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? el papel bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán aunque estaríamos a los altos pongámonos en marcha bien muy bien bueno hasta que por fin puedo conducir el carro el mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán algunos puestos de avanzada abandonados torres de vigilancia ¿torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo así que si estaba escondiendo algo por aquí necesitaba miradores y una de esas torres está justo en el volcán ¿con el tesoro de Avery? veo ruinas más adelante esperen aquí a ver ok Víctor ¿entonces sigues viajando mucho en estos días? ah, intento intento elegir trabajos que me alejen de la cultura ahora te decía Nathan que es increíble cuánto de negocios se ha trasladado en Internet supongo que ahora hay miles de opciones para liberarte de la carga prohibida sí, seguro pero prefiero hablar con los clientes cara a cara y conocerlo bien es difícil hacer eso en la sala de jugar con un tipo llamado maestro de antigüedades 37 sí, me di cuenta de eso ok, creo que nada más era para eso no, no hay mucho para ver ¿y bien? ah, nada que valga la pena vamos, avancemos hey, nada nuestra suerte ¿qué chances hay de que el volcán entre en el que se o sobre nosotros? no sé está extinto confía en mí es lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán ¿eso? ¿y dónde aquí dará el 4x4 más barato? espera, Sani ¿tú además me dices que investigaste un poco? no puedo dejar que siempre se hace saber lo todo, chico ok no sé si ya me perdí o no seguiré mi instinto que me dice sigue adelante ese puente es lo que llamarías destartalado ok por aquí no es seguro es por el otro, no, es por acá parece prometido vamos, 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 vamos chale, chale si se puede subir chale, vas, 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 vas lo logré bien, chacho no nos pierdes ok, no vayas tan rápido tenlo en el centro si, opinan mucho desde el ciento madres estamos bien todo está bien todo Dios ok ok hacia adelante y hacia arriba no llegaremos a ningún lado usaré las rocas para subir bien creo que estoy tomándole la mano a esto chale, chale ya casi, ya casi listo no sé si estuvo bien o me equivoqué creo que no era por aquí ya no me puedo regresar no jota por ende tiene que haber otra forma de subir a ver me atrevería a decir que es por aquí si, ahí se ven llantas de carro hay güey ok ahora para acá abajo despacio si chale, chale ya casi llegamos o eso creo dime Nathan tú crees que Avery, Two y otros grandes piratas contaron sus tesoros y vinieron aquí pero ¿por qué exactamente? no, 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 no hay por poquito las autoridades británicas me estaban acontalando puta quizás los ayudó a desaparecer es decir el tipo tenía una gran habilidad para esconder cruces me entrobaron la boca bueno esto ya lo había visto yo en un trailer voy contigo bueno en la demo jugable que salió así que tenemos grandes planes para este maracate así que pues esto no va a ser un desafío muy buen estado para tener varios cientos de años sí son ruinas de la época de Avery y listo allí con eso alcanzará bueno parecía demitido más empinado de lo que parece está ok vamos carrito vamos carrito vamos carrito ahí está ok ok nada más por curiosidad voy a ver que hay aquí que lo más seguro es que hay un tesoro Sam Sam mira es el sello de Christopher Condent capitán del dragón llameante operado desde Madagascar en la época de Avery entonces quizá Avery reclutaba capitanes piratas para que fueran sus sentinelas esto no tiene sentido no no tiene bien quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella cualquiera fuera el caso esta no debe ser la última parada de nuestra excursión no parece que no a ver no hay nada más aquí y esto se ve hermoso gente ya tiene mi voto Naughty Dog para el juego del año no puedo subir parece que sí no puedo seguir un tesoro ok y bueno gente voy a dejar hasta aquí el capitulo del día de hoy espero les haya gustado y ya saben que si les gusto este video regalenme un me like compartan este video con sus amigos y nos vemos en el próximo video con suscríbete con suscríbete